Muy buenas tardes, soy Traxium, sed bienvenidos al vídeo de adelanto, por así decirlo, en el que vamos a ver los logros del nuevo parche 1.18 del Europa Universalis 4. Y antes de comenzar, quiero mencionar algunas cosillas que van a venir acompañando al parche y a la nueva expansión Rise of Men, ¿no? Y que son interesantes, que creo que nos van a molar, yo creo que este es el parche y la expansión más tocha, con diferencia, que ha recibido el Europa Universalis 4. Quizá por encima, me atrevo a decir, de Art of War, que cambió muchísimo el juego y dejamos de reconocerlo muchos hasta pasado un tiempo. Y bueno, quiero pedir disculpas por si oís un taladro de fondo, están de obras y poco puedo hacer al respecto. Y nada, quiero empezar por aquí, por el launcher, que es lo que estáis viendo en pantalla ahora mismo. ¿Qué diréis muchos? Bueno, se parece bastante al launcher de siempre, o sea, ¿por qué me estás enseñando esto? No es totalmente igual, el botón de Play, si no me equivoco, ha cambiado bastante. Y aquí abajo veis EU4 1.18.1 Prusia, ¿vale? Bueno, el Chexum. Ahora los parches van a tener un nombre, en este caso este se llama Prusia, el 1.18. Y viene un poquito de la mano de unas actualizaciones que van a hacer a Prusia dentro del juego gracias al parche gratuito, ¿vale? Va a recibir un sistema de gobierno propio, etc. Pero de eso lo hablaremos cuando hablemos de la expansión. Aún no puedo traer contenido del juego, estoy probándolo y estoy planteándome hacer una serie al respecto en la que veamos bien la nueva expansión. Porque es que tiene mucha tela y salvo que me pegue una hora entera en un vídeo hablando al respecto, creo que no va a merecer la pena. Entonces, para esta expansión no voy a hacer un Primeras Impresiones, no creo. Empezaré directamente haciendo una serie que podréis empezar a ver a partir del día 7, si no me equivoco. Y el día 11 subiré un Merece la Pena, ¿vale? No va a haber Primeras Impresiones esta vez, pero sí que habrá un Merece la Pena. Yo creo que con la serie va a ser bastante complementario para los que optéis por no ver la serie. Entonces me estoy planteando hacerlo con Polonia, seguramente. Pero bueno, ya lo veréis mañana posiblemente o quizás dentro de un rato, no lo sé. Depende de con el tiempo que vaya hoy, que voy bastante liado. Y ya dejo de enrollarme con esta presentación y vamos allá. Vale, voy a cambiar un segundo en esto. Vale, ya estamos aquí con los logros, que es lo que quería enseñar. Os quiero adelantar que el parche pesa unos 600 megas, para que os hagáis a la idea de lo tocha, que es la expansión y el parche. Muchísimos cambios, ya digo, va a ser difícil enseñarlo en un solo vídeo. Y eso que viene acompañado del parche 1.18 y un pack de contenido que, bueno, tenía por ahí unas imágenes de, por ejemplo, nos trae una serie de nuevas unidades, ¿no? En plan, para Malí, me acuerdo, para Mutapa, hay varios países africanos. Y algún país europeo, en plan Hanover, también. Pero bueno, eso ya lo diré en el vídeo, si acaso os interesa. Y nada, trae el parche muchísimo contenido antiguo, por así decirlo. O sea, que mejoran contenido antiguo, es lo que quiero decir. Por ejemplo, mejoran el creador de alternaciones, que venía con el dorado. El random new world, que venía con Conquest of Paradise, si no me equivoco. Hay nuevos retratos para los sudamericanos, que os puedo enseñar aquí, como veis. Cancuta Huacra, de hecho son mujeres incluso. Muy, muy interesante. Mejoran también el convertidor del Crusader Kings 2 al EU4. Ahora que los reyes van a tener rasgos, y bueno, los generales y tal, en general, todas las personalidades que hay en el EU4 van a tener rasgos, pues se va a afectar de algún modo el Crusader Kings 2 también, al EU4. Y también hay mejoras en el multijugador, en torno a la estabilidad. A la hora de que un jugador abandone la partida, el host va a poder recibir qué hace con él de forma más detallada. Así que nada, ya dejo de enrollarme y vamos con los logros, que es lo que muchos de vosotros estaréis esperando. El primero es, sangramos por esto. Gana una guerra con al menos un millón de muertos en ambos lados. O sea, en ambos bandos, ¿no? Coge tu veneno. Como Kafa desarrolla a Kafa mientras es propiedad de un vasario tuyo, vaya. No es solo Pizzern, conviértete en una gran potencia como Nápoles. Es una de las características del nuevo parche, que los ocho países en el ranking, empezando por el primero, ¿no? O sea, los top ocho países que hay en esa partida son los grandes poderes, que tienen algunas opciones especiales. Todo lo que está bien, todo lo que brilla, ¿no? Será mío. Como un rey avaricioso, toma todos los ducados de una nación en un tratado de paz. Los ducados nos referimos al dinero, por supuesto. Toma todo el dinero de una nación en el tratado de paz. Una nación bendecida. Como una nación copta, gana cinco bendiciones. La reina de la conquista. Conquista tierra mientras tienes una regencia de una reina. Recordad que ahora podremos declarar guerras en regencias mientras tengamos un regente. Una reina consorte, por ejemplo. Huardar, no sé qué significa exactamente. Como una nación fetichista, tiene trece cultos disponibles. Persuasión gentil, persuasión amable. Teniendo un especialista en asedio, o sea, teniendo un especialista en asedio, un general, ¿no? Asedio a una provincia con un fuerte. Brazos combinados, ¿no? Porque esto no son armas al uso. Tentante, un admirante como un general con un rasgo. Las ciudades de Cíbola, como pueblo, que es una nación de Norteamérica, si no me equivoco, de esas que salen al principio, tener al menos siete provincias con diez de desarrollo en cada una. Bueno, este no parece complicado. El de Light es como lo que les gusta, ¿no? A los turcos. Empieza con Kandar y ten veinte provincias de azúcar entre tú y tus sujetos. Y tus vasallos, perdón. O sea, entre Kandar y tus vasallos, tener veinte provincias de azúcar. Baba, Baba, Black Sheep, que sería algo así como la oveja negra Baba o algo así. Como Karakoyunlu, conviértete en el productor líder de lana, ¿no? Supongo que será el evento del monopolio de lana. Fanatic, colectivista fanático. Esto es una referencia a Stellaris, por supuesto. En todas las provincias de origen de instituciones, de instituciones, ¿no? Estas son una de las nuevas mecánicas del parche para con la tecnología, etc. Core Fu, núcleo Fu o algo así, obliga a una nación a revocar cinco cores en un trato de paz como Corfu. El imperio de Rodwi, empezando con Butua, conquista Mutapa. Y aquí indica que son las áreas de Bajo Zambezi y Zimbabue. La expedición sudanesa, empezando como Marruecos, conquista el Níger y las regiones del Sahel. Una historia de dos familias, empezando con Vijayanagar. Olos Bamanis, conquista la capital del otro y consigue que el otro no exista. O sea, básicamente eliminar al otro, ¿no? La ambición de Abu Bakr II, empezando con Malitem, cuatro vasallos coloniales en Sudamérica. Esto es muy visualizador de la cantidad de movidas que vamos a poder hacer ahora con la tecnología. Para que os hagáis una idea, los que hayáis jugado en el grupo Universalist 3, que podíais priorizar una tecnología frente a otras, digamos que vamos a poder hacer algo parecido. Bueno, pronto lo podréis ver. Ya digo, en tres días empezaré a subir una serie. Y Consulado del Mar, como Aragón, conquista todos los centros de comercio del Mediterráneo. Y bueno, creo que esto es todo por hoy. Supongo que he editado un poquito el vídeo. Ya digo, un vídeo muy cortito, muy sencillo. Así un poquito de adelanto de la expansión, que le tengo muchísimas ganas de que la veáis. Y nada, ahora voy a ponerme yo a darle caña para poder informaros de si es la pena o no. e intentar saber de qué hablo cuando vaya a empezar la serie. Así que nada, muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.